San Roque contará con un aula de formación donde se otorgarán certificados de profesionalidad en nichos de empleo demandados por las empresas del municipio. El centro se ubicará en la antigua Escuela de Puente Mayorga de propiedad municipal. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la concejal de Empleo Belén Jiménez y la delegada territorial de Economía y Empleo de la Junta de Andalucía en la provincia Gema Pérez han mantenido la mañana de este martes una reunión en la que se ha formalizado la cesión del edificio por parte del Ayuntamiento para este proyecto. Hay que recordar que el equipo de gobierno municipal ha trasladado en varias ocasiones a responsables autonómicos y del Gobierno de la Nación la necesidad de que se ubique un centro de estas características en el municipio. Gema Pérez ha felicitado al Ayuntamiento y al alcalde por la consecución de este aula de formación. Explicó que gracias a la intervención territorial integrada Cádiz cuenta con 400 millones de euros puestos a disposición por la Junta de Andalucía para cambiar la realidad social de la provincia. Esto responde a una iniciativa que pusimos en marcha a través de la inversión territorial integrada a través de la ITI con la que cuenta Cádiz, donde recuerdo que son 400 millones de euros que pone la Junta de Andalucía a disposición de esta provincia para cambiar la realidad social del número, ese ranking de desempleo que hemos venido liderando en el tiempo y en el que nosotros nos propusimos desde la Junta de Andalucía cambiar, insisto, la realidad de esta provincia. Dentro de todos los proyectos, más de 47 proyectos que han pasado por las comisiones provinciales y regionales de la inversión territorial integrada, estaba el proyecto de la red de centro de formación. Una red de centro de formación que realmente atendiera a las necesidades de los sectores productivos, a la realidad de los sectores estratégicos, a la realidad de la demanda que suponía territorialmente en función de los sectores que más empleaban por territorio. Por tanto, desde aquí felicitar al Ayuntamiento, insisto, de San Roque, felicitar al alcalde porque siempre está pendiente de cualquier solicitud, cualquier demanda que hemos realizado desde la Junta de Andalucía para poder traer los recursos que la Junta de Andalucía tenía a los municipios y es un ejemplo como alcalde del buen hacer y del buen trabajo que necesita la ciudadanía. El primer edil ha precisado que van a ceder unas instalaciones en Puente Mayorga donde quieren ubicar ese centro para que los desempleados y desempleadas del municipio puedan adquirir la formación necesaria para su inserción laboral. Estudiarán las principales demandas en las empresas ubicadas en el municipio para que ese centro de formación ofrezca las especialidades que aquí se demandan. Encuentro que hemos mantenido con la Delegada Territorial de Economía y de Empleo de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz con nuestra vecina Gemma Pérez la cual nos ha trasladado que la Comisión de la Inversión Territorial Integrada de Cádiz ha aprobado que San Roque, el municipio, cuente con un centro de formación. Centro de formación que vamos a ceder unas instalaciones en Puente Mayorga donde queremos ubicar ese centro que permita a los desempleados y desempleadas de San Roque que puedan adquirir esa formación necesaria para encontrar una fácil inserción laboral. Estudiaremos cuáles son las demandas más relevantes que tienen las empresas que se ubican en el municipio de San Roque para que ese centro de formación ofrezca las especialidades que aquí se demandan y que aquí exigen las distintas empresas para facilitar esa inserción laboral dentro del propio municipio de San Roque. Esperamos que ese edificio que requiere de una inversión se pueda rehabilitar y adecuar lo antes posible para que la Junta de Andalucía también pueda realizar esa rehabilitación, esa adecuación, el equipamiento necesario y dotarlo de los docentes para que el centro de formación pueda comenzar a funcionar a finales de este año 2019. La iniciativa territorial integrada tiene un montante global de más de 1.200 millones de euros aportados por la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, si bien la mayor parte de la financiación llega desde la Unión Europea. Su ámbito temporal se ha fijado en 2020, aunque podría ampliarse hasta 2023. Se trata de poner en marcha una serie de proyectos y programas para impulsar la creación de empleo y riqueza en la provincia de Cádiz.